Y bueno, es worth it, porque ahora va a empezar a ganar, boludo, va a igualar su, jole Está empezando de su mind Y acá está nuestro coso que mete zoom, boludo No, no está Nuestro iniciador no está, boludo Che, che, igual te va No, me estás viendo que por ahí está ahí Había examen hoy, boludo Carlos, la puta que te parió, te estamos pingando Wey, Carlos, te vamos a matar, te vamos a matar, Carlos, te vamos a matar a besos, boludo Estamos violados, chico Chau Chau, chau tu guard, pete Diferencia de oro Diferencia No, boludo, si la agarramos entre 5 monos en la experiencia Ya, si tengo 12 XP, boludo No, la agarramos entre el tono, no No, no quiero, no ¿Por qué te dio experiencia, vos? Sabrá Dios por qué Mi aparición, chabón No, a mí me dio 0% Y porque te quedaste dormido ahí en el lugar Estoy saliendo con un chabón Nos dio a todos los que hicimos señales y al que lo rompió No le gusta a Dalisha, me se muerde Ni cuando va a ver, ¿sabes? What the fuck, me puso Ignite este tipo Y es para, si es para poner respeto, boludo ¿Poner respeto? No, ahora lo respetan más, boludo Ahora tenés miedo, ¿no? Ahora tenés, la verdad que sí La paquete iba a decir que no, si yo que sí Si, yo que sí El clima, boludo Marido, una vez me pasó En mi primera partida un chaboncito dijo No viajó a un forney Y se fue la partida Ah, bien A ver, boludo, estoy bombicando, ¿no? No, respetarle Yo la vi No, 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 no la vi, boludo No, me pegó el... No, me pegó el... No, me pegó el... No, me pegó el... Creo que gastó el G.A.L. el... Qué violenta que la vi, boludo, por favor, ¿no? Creo gastó el G.A.L. el Jinch No, puta madre, justo fue para abajo A la punta, la toda la fe que se te iba a adelantar, ¿no? ¿Cómo se gana ahora con esta poronga, boludo? Pues pokear, pokear o llevándote al mío, ya te dice, miren Pero... Ah, mirá, vos ya le he pegado a alguien y no me da al oro No, no te puedo ayudar, Carlos, mirá ahora mismo No, sí, vos tranquilo Tienes que tener la pelotita Tienes que bajar menos, Mike, si esto llega a pasar o bueno, no sé Último Ahora limpó para que pueda formar Si capaz lo podes matar, no tiene que barra ahí Si No ¿Lo va a tejemos así? Lo pone así La verdad que ligó bastante No me pudo meter ahí abajo Le maté, le maté, le maté Lo puedo hacer mucho, no tengo una H Aja, ¿qué haces? Tira la cuna Tira la cuna Esta bien, ¿no? ¿Puedo tener TP? Yo si Yo tengo TP, ¿a donde quiero? Yo tengo TP, ¿a donde quiero? Ah, casi Casi le piteo Casi, casi, casi Me ha ayudado a una ahí, ¿no? No, no sé ¿Capaz me quieren ahí? No, vale para eso Entonces, Booty ya te pega a este Guarda luego, el tiene cargo, ¿no? No, no podes Tengo que ser mejor Che, ¿qué me armo? Uh, salí ahí Armate, Tiamat y te armate el rompavance No pasa nada, no tengo más nada, así que no tengo que ir Tiamat ¿Qué? Tiamat Si, rompavance ahora se hace con la Tiamat Ah, tenés razón Tenés razón Es corte la Tiamat Medio tanque, rara ¿Capaz? Creo que esta wave iba... Esta wave ibaqueamos porque tengo para el... Para el puñal serracho Bueno, acaso Estos flash la vi, que pelotu es Ok, ehm... Mateo Si Movete para los... Esta, esta... Esta tocado el cosigo, ¿eh? Si, pero... Espero que lo agasten, no hay Si Oye, anda para atrás nomás, que tiene mucha wave Oye, limpie un huevito y yo eh... Te lo empro como... A la otra, a la otra Ok Bueno Buena pues Buena Si me gasto todo Gasto flash, ¿no? Si me gasto todo Buena, buena Buena 22, ¿no? Que rico, oigan ¿Qué onda del fein se fue porque tenia poca vida o por...? No, no la carne me ató Está guardeando y eso No, no, no la carne me ató ¿Eso puede limpiar el guarda? ¿Aca tiene guarda? Ahí, ahí ¿Vieron todo? No, no, no Eh, bien No, no, no No me vieron porque si no la vi no estaría bokeando Estoy bokeando al... Ok, no tiene... No tiene la arena Está ahí bokeo Estoy bokeando todo lo que pueda al gym para que si le entramos, le entremos con poca vida ahí No creo que le entremos porque le tenia mil kills engage ¿Qué pasa eso? ¿Cuál sería el kills engage que tiene? La W del... Digo, la... La E del sueño Ah, pero la... Está el sueño y ya está El pismo empujá... No empuja el pismo, cagón, eh Está subido de nivel, eh Si te tirás contra el gym Ah, te tiraste contra el... Claro, la... La Q... ¿Se estiva? Si, si, estaban los juntos No tengo mal O sea, cuando pase daño en área, si se... ¿Y luego está acá? O sea, no Si, si está aquí a tres O sea, si matás a tres minions Ahí sí, hubo uno... Ah, vi acá No vengas por acá No tengo más nada, es la única Ok, ok ¿Viste? Ellos van a poder chorar, no tenemos nada No sé, hay alguien que tornó A ver, capaz piensan... A ver, capaz piensan... Creo que estamos en la zona de abajo, eh Como... Nooo, qué paja Tienes que flashear antes, jolio Ahora tengo mucho flashear Es que no pensé que me iba a acabar tampoco, eh No pensé que me iba a meter Ignite O sea... Se lo olió nomás O sea... Porque no tiene por ahí Este gastó la E así que... No tiene R tampoco, no tiene Ignite del coso Yo tengo... Para, 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 para No le pegué, boludo Qué ojete que tiene ese Jin, boludo Qué ojete que tiene ese Jin, boludo No le pegué la Q por... Un milímetro, boludo Pero bueno, se la llevó el swing Ya podés jugar... Ya podés jugar... ¿Ya podés jugar flex, Durfik? Pregunta a Brunelli Si ¿Gastó flashear el... Timo? Nooo... Muy... Contra la derecha ese R ¿Matic? No, no, creo que no ¿Pero puede ser agatado, boludo? ¿Dónde sigo esto? Ya sabré bien Era para direccionarlo, amigo No quiero decir nada Pero acá mi amigo erró su R, eh No, yo... Yo vi esa R... No quiero decir nada Pero mide tipo... Tres mapas No Era una R muy Challenger Mateo no creí que hacía falta de 6 igual de acá vino la vi no debo tener los picos no lo esperaba que se vea mira y esto? ah no tenes atrás eh pum bueno mate lastima que es lastima lastima que tal timo boludo esto me tiene que hacer hoy ya que pelotudo ah me tengo un guard ahi si ya puede jugar flex durfix tira un WI ese tipo da 1000 de oro carlo se tira nomas a 700 yo bajo torre estoy feliz yo bajo torre no estoy feliz ouch este pide tiene flash se le ha gastado no? dale ah que todavia tenia ulti tipo dale flaco lo usaste hace 2 segundos? que lento que soy que onda vaya man esta ahi el swing esta ahi el swing listo esto la ahi esta ahi vamos a acomodando si hubieras flash esta haciendo mis costas de los juguetes del bingo ahi venite atrás mio no ahora nooo buena va a soltar si va nada pegó un mierda boludo viste eso el jean flashe y se lo no era rebelde bueno no? ninguno? no? mateo? yo estoy para intentar ayudarte pero entra si queres el swing no esta boludo se me va a tirar era obvio boludo bueno si se muere el ADC y podemos sacar Drake el humlay podemos sacar Drake buenisimo no a los trapitos no le tiene que dar nada eh porque se usan para rogarse no no el dragón no yo en la gala Diana te llego el Swain boludo se muere el si se muere se hace en el Drake boludo que hijo de puta que son boludo no me quedo se quiere llegar el jungla en el culo mi jungla es para el ADC si tu jungla tu jungla esta con la pantalla de crime hermano Pero le mató al Jin así que wey Pero ese tipo no tiene flash, ¿eh? Si, pero corre a mí Si, pero corre a mí Si no viene a OK, yo le busco luego Es que se pone todo Z atrás, RE, estratégico y yo soy tipo Q Girar O es lo tipo Q, ¿eh? QE Eh, eh, wep, 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 wep ¿Tú viste? Si Yo tengo flash, ¿eh? Sí, confío ¿Qué tal, no? No, no, no ¿Le me dejás, me dejás voltearlo? Si, ¿me entiendes? Me mató, ¿eh? La vi, la vi, la vi Acerte esto, va a empezar No, no, no No, 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 no No, no, no A ver, tira ¿La hacen solo? Si Si Los dos me comen bien los huevos Los dos me comen bien los huevos ¿Qué le hizo esto? No, no, no No, no No, no No, no ¿Qué le jugué, boludo? ¿Qué le jugué a estos petes, boludo? Volve, volve ¿Viste que vale era algo? Y... Tiramos Pierce Y... Vuelvo con 2000 de oro Y... Y... Carlos Se va a tener que jugar en lit Va a tirar bot, boludo ¿Qué me va a armo, Carlos? Yo que... Vos que sabés Puede cubrierte Eh... Armate después de ese Tu armadaje del... Quiero haber dado No tengo manada, boludo Para cubrir esto No, tu armadaje del... Yo voy, yo voy Acá, 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 acá Como... Dale, dale, dale Si, si, si Pelo, ahí teo Acá, zapetes Acá, zapetes No se olviden que la... No se olviden que la... No se olviden que la vi y el timo La vi y el timo Sacaron maestría como 10.000 veces, eh Uh... En serio Eso no hay que olvidar Ni olvido ni perdón, salí... No tengo manada Tengo para comprar bastante... A ver, me pego algo No hay que hacer Ese deludor era para mí Para que lo quiera, como tal Para mí Yo voy Yo esa mina me caga mal Vení 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 Lo matamos No tiene ward Tiene flush Esa le va a i-tale Smolder va a i-tale Ah... Tiene ward es así No, un... Ah si Tiene un ping ahí, bueno A ver Ahí le agarró Ok Una carga Che, ¿qué le pasó a la botlane, boludo? Buena ¿Qué le pasó a la botlane enemiga, boludo? Y porque estaban a un cuarto de día el jean, boludo, le acabo de romper el objeto Es lo que hace, boludo, que este item, boludo, le haga más barato Si, 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 si... Obviamente, boludo Es que te maten con la ulti de galen te da un enojo Ok, encima del fleto todo el mapa ¿Tiene idea acá también? Si, si, vamos a doblar Ah, Cajita, si, farmeo todo Aca necesitamos dos tipos para el sábado de Mateo y Zanotano Como me defiende mi support boludo, todas las guerras me defendió boludo Acá me tiene el loco Con el gelto ahí boludo El silencio es un sí Te dijiste? No te escuchaste Acá me tiene el loco El silencio es un sí Y bueno este abono solo es nivel más bajo entonces vamos a... Deja, deja Eso fue desubicadísimo Carlos Yo soy enmeralda 2.96 peles Yo soy enmeralda 1.90 peles Ah es justo corrido boludo ¿Cuánto era las 2.25? Toma que yo hay mucho oro boludo Eh, vamos a moverlo para el dame No, no va a perderlo No, no va a perderlo No, no, no esta bien Eso también va para mi... Eh, eh, voy bien Esta esa fruta Buena... No te moras Nice Sultame boludo, sultame Sultame lo pierda Eh, dicen que voy a llegar hasta aca para que no se tiren a mi amigo Espera, tirate, tirate, tirate A ver, no se me deja bien ¿Tienes la Q? Esta acá, le esta mojando a Pablo Casi muere OLE Voy, venimos de para aca Eh, ya esta Ahí, 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 esta suena acá Me voy ¿El timo? El timo flasheo para mi No se puede volar el misil tan rápido Vale, le di El... El 18 tenía 10 El... Ahora la R de la Briana Mira a quien llego Jajaja Llevo el 10 Si, y este pedazo de mierda de barra Chicos, chicos, chicos Chicos, el 10, el 10 necesita un 9 Un 8 Esta corriendo mucho a mi Oye, 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 oye Te mato si te pega el... Ay, ya, no te mato No, el hongo del timo ¿En qué momento puso un hongo ahí, boludo? Te la comite, chingo en vuelta Buena Dice que Carlos agarro ese champ de bot, boludo Mentira, bromita Pero no hay sentido, boludo Mentira, Carlos te amo Rafa, tenía ulti todavía No, eso me dio a bote todavía Porque hay... Creo que el pilarla todo No, eso no era muy fácil Claro 175 de carga ¿Qué le está... Le está presumiendo a Fran Que él no se pudo hacer 100, boludo? No ¿Y por qué te reís mientras decís que no? No No, no Yo sí, te he llegado al asiento sin párrafo No Pero cuando yo jugué no tenía... 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 Qué graciosos que son los pibes Cuando yo juego, boludo, me soporto es pegada a toda la línea, ¿no? ¿Uiii... ¿Eso es WIF? ¿Acá está el... ¿Eso es WIF? Soy en... Carly? No, me quiere llegar a mi seguro Seguro Ya tengo flash así que venga Uh, lo que le pegue al... Mirá ese No, a mí... Vamo, bueno Vamo, ¿eh? Es fácil, ¿vale? Así no me van a tener un soporte, ¿vale? Eh... Neglect... Neglect... Me tiene una kill, ¿vale? Güey, 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 güey Está todo guardado acá No, sí, sí Vos te vas a ir a re secar, no sé, hijo de puta Sí, ¿tengo qué, boludo? Ay, lo decí como si fuera malo, boludo Ahí voy yo, ¿vale? Che, estaría bueno tener un Voidra, boludo ¿Sabés cómo pushyaríamos? Estaríamos a la oscura Lásima que tenemos tres dragones ¿Estás re que te robaste, bro? ¡No! ¿Te lo agarrás? ¿Te lo agarrás? No, viene la... No te hagas esto, che No te hagas esto No, 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 sos un criminal No, 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 no Vámon Esa puta quejaste de mi jargon, hijo de puta ¡Siga, muchacho! ¡Siga, muchacho! No, no, no No es igual en que no sigan No saben que también Dije, es que no Es la idea más absurda que podemos tener ¡Ja, ja, ja, puto el timo! ¡No! Ah, ya lo habíamos, tío ¿Puede que se riera, lado? No, no, no Si no, no, no No, me quedé fuera. ¿Por qué se ríe el petiso ese? No, no. Jorge, tiré flash y coin y no le llegué. Ah. Tienes que violarlo. Mira mi jungla como le está esperando. Sí, sí. Para abrir un guardo, bol. Para super TP, a mí. Sí, bol. Este es el veneno. Uh, ya traigo por acá. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, me paro. Ah, no. Teemo está tirando abajo. Qué triste, amigo. Vamos a tener que tirar acá. Buena. ¿Qué hacemos, flaco? ¿Qué hacemos? Acá viene mi team, bol. No, carajo. Dejame cargar. Y farmeá, bol. Ahora viene mi team, bol. Igual, no sé. Sí, me está re ocupado ganando, bol. Ya tenía razón, mate. ¿Qué onda, Fran? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? Sí, bol. Sí, bol. Tengo que irnos para cargar a mi team y tal. No, minions de mierda. Va a ser los minions para adelante, ¿no? Che, Timo? Eh, Timo? Eh, Timo, 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 Timo. ¿Qué? El... El... Eléctrico este. ¿Qué eléctrico? ¿Cómo lo bajas? La descarga eléctrica. Pero... Te tiraste esta niña. ¿Viste? Si, Ginoa se pone... Jajaja. Es Z. Es top, pero... Pero... Pero la primera no la puedo tirar en... 40 minutos, bol. El baile de Garen es buenísimo. El baile de Garen es buenísimo. Tenía razón maldísima. Fran tuvo que ir super bonito para ganar un game, bol. Puta madre.